Y el pabellón de toxicología está siempre... Gracias, gracias, gracias. Usted estaba al frente, ¿no? Y estuve 18 años como jefe del servicio de toxicología. Usted sabe que es mi pasión. Yo lo conocí, lo vi, lo vi. Sí, claro. Es mi pasión la toxicología. Hace 34 años que me dedico a esto. Llevo como director del hospital apenas 10 meses. ¿Y ha dividido? ¿Ha venido? ¿Ha bajado algo? No, lamentablemente no. Usted sabe que somos en el país... Somos el tercer consumidor de alcohol de América. Somos el segundo consumidor de marihuana de toda América. Somos el primer consumidor de psicofármacos de América. Y somos el tercer consumidor de cocaína. Pero con un agravante, si nosotros miramos el grupo etario que va de 12 a 17 años y el grupo de los chicos que están en el colegio secundario, somos el primer consumidor de América. ¿Y los chicos que están en el secundario? Sí. Nadie en toda América consume tanto como nuestros adolescentes. Pero eso habla mal de nosotros, de los adultos, ¿no? Porque esto no es un problema de los chicos o de los adolescentes. Los adultos que nos conducimos como corresponde. Es un problema de los adultos que no hemos logrado llevar promoción, hacer que la salud sea algo importante a cuidar, y no hemos logrado transmitirlo. Y si nosotros no nos cuidamos... Los padres están desesperados cuando saben que sus hijos están en la edad. Pero no se cuidan, Mirta, no se cuidan. Esta estadística no la hacen los chicos. ¿Quién no se cuidan? Los adultos, no nos cuidamos. ¿No? En un asado, se organiza un asado entre adultos y lo primero que organizan es qué bebida se va a llevar. La carne es algo secundario. Sí. Cuando, es decir, cuando los adultos conducimos un vehículo después de haber ido a una cena, es rara vez que le deleguemos el volante a alguien que no consumía el volante. Y no les prestamos atención. No les prestamos atención. O tratamos de evitar el control. Es importante también que el martes 10 es el Día de la Salud Mental, que va a estar Marina Charpentier y toda la gente de distintas organizaciones de padres de chicos con adicciones y adultos con adicciones pidiendo que haya centros, bueno, como hay en el Fernández, pero en todo el país, para que los padres también puedan llevar a sus hijos a tratarse para poder recuperarse. Hace falta más centros. Definitivamente, el del centro del Fernández es un centro de referencia muy grande. Es el único de América que tiene internación en un hospital general de agudos. Es el único. ¿Para cuánta gente, doctor? 10 personas. Donde hacemos la parte de desintoxicaciones. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. ¿Y los padres también hacen el tratamiento que hace un chico? Nosotros no hacemos tratamientos grupales o familiares. Porque deberían hacerlo. Los padres de manera informativa. No, porque cuando Fundación Salud, por ejemplo, cuando yo traté el cáncer, te hace ir con tu familia. Claro. Porque todo el núcleo tiene una enfermedad. De alguna manera se enferma el núcleo. Con el consumo problemático de sustancias, la familia indudablemente está enferma. Cuando hay una persona alcohólica, está toda la familia involucrada en esa enfermedad. Entonces, nosotros hacemos tratamientos individuales, donde cada paciente tiene el médico toxicólogo, el psiquiatra, el psicólogo y un trabajador social. Y, en algunos casos, se cita a los miembros de la familia para que participen de ese entorno de tratamiento. ¿Y qué es lo que más se consume? ¿Cocaína, marihuana? Lo que más se consume en el país es alcohol. Y lo que más consumen los adolescentes es alcohol. Uno no piensa en droga, en alcohol. Uno no piensa. Yo, por lo menos, no pienso. Lo que pasa es que nosotros tratamos de no hablar de drogas, Mirte. Y hablamos de sustancias. Porque cuando la gente habla de drogas, piensa en las ilegales. Y sabe que en el mundo se llevan muchas más vidas las sustancias legales que las ilegales. Es alcohol, tabaco y psicofármacos. Exactamente, psicofármacos. Y los argentinos somos los primeros en toda América en el consumo. Y de los psicofármacos, lo que más consumimos es clonazepam, alprazolam y lorazepam. El clonazepam es, la gente lo toma como si fuera un caramelo. Pero si vos estás de depresión, vas a una psiquiatra, te da la pastilla. En algún momento tenés que dejarla o es toda la vida que estás dependiendo de eso. Porque cuando la dejas de un día para otro, entras en un estado psiquiátrico. No es mi caso. Bueno, pero hay que hacerla. No, no podés. No es mi caso. No estaría mal que te pase, ¿está bien? Hay que confiar en el médico psiquiatra. Vos seguís con el clonazepam. Hay que confiar en el médico psiquiatra que sigue y que dirige el tratamiento. El problema es que las benzodiazepinas, como el clonazepam, si uno lee el prospecto, claramente indican que no debería tomarlo por más de tres meses. Pero vas reduciendo. Sin embargo, la gente en nuestro país lo toma. Es una reducción, doctor. Sin embargo, la gente lo toma por años. Hay clonazepam, alfrazolam, allorazepam. Y eso genera depresión. Entonces terminan agregando. Claro que están los...